¿Nunca te ha pasado que has borrado por error algún archivo importante de tu PC? Esos archivos que de verdad son tan útiles y que a la hora de no tenerlos, de verdad que nos da un dolor de cabeza insoportable, ya que los perdimos y no hay manera de recuperarlos. Pues bueno, ¿y qué pasa si te digo que esto tiene solución? Y es que sí, te presento la aplicación 4DDIG Data Recovery, la mejor herramienta de solución para recuperar tus archivos, documentos, películas, imágenes y todo archivo que puedas haber perdido por accidente. Incluso recupera archivos perdidos de unidades externas como discoduros portátiles o pendrive. Esta está disponible tanto para Windows como Mac. El link de descarga lo tienes en la descripción para descargarlo de manera gratuita, obviamente para solamente poder recuperar 1GB en datos. También te dejo el código de descuento si deseas comprar este hermoso programa con un 30% de descuento. Así que amigo, aprovecha porque este programa puede ser la solución a todos tus problemas. ¿Cansado de que tu PC sea más lenta que un caracol con asma? ¿Cansado de que un discurso de tartamudos vaya más rápido? ¿No sabes nada de mi tartamudez? ¿Cansado de que al abrir tus juegazos ocurra esto? ¿Cansado de que...? Pues bueno, no busques más. Aquí te traemos la solución a tu problemita con este super top de 5 fáciles pasos para optimizar tu PC sin ningún programa. Sí, oíste bien, sin ningún programa. Y bueno, solo son tips que servirán para que tu PC mejore su rendimiento y quede mucho más limpia que antes. Tampoco crean que va a ser un milagro que el GTA V de repente, puff, le va a abrir en su canaimita y ya. No, pero bueno, al igual que con sinceridad te digo que esto te va a venir de perlas. Sí va a mejorar y mucho. Pero, ajá, ¿me entendés o no me entendés? Ya, sin hablar tanta paja, ¿por qué no terminamos con este comercial y vamos de una con el vídeo? Número 5 Desinstalar aplicaciones que no usamos ni madres. Sí, mi pana. El primer paso es el más simple y sencillo de todos. Y es el de desinstalar todas las aplicaciones que no sean necesarias. O sea, ¿para qué te instalaste TikTok en la computadora? Bueno, yo sí lo hice, pero eso no es el caso. El caso es que durante los años tendemos a acumular algunas cosas que ya no usamos. Las cuales pueden estar ralentizando procesos en segundo plano y por ende jodiendo nuestras PC. Para hacerlo, entra en la configuración de Windows y en ella pulsa sobre la opción Aplicaciones. Llegarás al menú Aplicaciones y Características. En él tendrás un buscador para encontrar programas concretos, pero también la lista completa de aplicaciones. Así que bueno hermano, simplemente busca lo que tú quieras y borra lo que no te sirva menor. Desinstalar todo, todo lo que tú consideres basura. Y hermano, no te apegues a lo material, porque apegarte a lo material es despegarse de lo espiritual. Un consejo sabio del día. Y decirles también que no vayan a borrar carpetas de Windows ni vayan a estar borrando mamadas que después no joda, su PC no prenda. Así que cuidado. Pero sin duda es necesario para que su PC esté más limpia. Continuemos. Número 4 En esta posición es algo similar a lo anterior, pero algo más complejo pellejo. Se trata de liberar espacio en tu disco duro. Y aquí es importante no utilizar aplicaciones como... Ah, ni siquiera voy a mencionarlas ya que en vez de ayudar lo que hacen es ca... Lo mejor es recurrir a la alternativa nativa del propio Windows. Papá, eso rima. Para ejecutarlo, abre el menú de inicio y escribe CLEAN MGR para que te aparezca la aplicación liberador de espacio en disco. Entonces, haz clic derecho sobre ella y en el menú emergente pulsa en ejecutar como administrador para que te ofrezca todas las aplicaciones. Lo primero que aparecerá es una ventana en la que tienes que elegir el disco duro, así que hermano, tienes que seleccionarlo para que puedas limpiarlo, tú sabes, ajá. Pulsa en aceptar. A continuación, la aplicación de liberador de espacio en disco calculará cuántos archivos tendrá que limpiar y bueno, cuánto espacio podrá ahorrarte. Así que bueno, ya vaya ya. No voy a ir tan rápido porque me estoy enredando. Vale. Este proceso puede tardar desde unos segundos a algunos minutos dependiendo de tu ordenador, tu disco duro y los archivos que hayas acumulado durante siglos. Vale. Y cuando termine, la aplicación ahora te mostrará una lista con varios tipos de archivos que puedes eliminar y el tamaño que se liberaría con ello. Cuando pulses sobre cada uno, te explicará detalladamente que se borra, o sea que aquí seleccionarás los tipos de archivos que quieras eliminar. En mi caso, yo te recomiendo que borres todo, porque todo es caca, así que ajá, pulsa aceptar y borra lo menor que... Eh, eh, pero, pero atención. Aparte, hay un paso mucho más sencillo para la limpieza de archivos temporales. ¿A qué no sabes? Bueno, seguro sí, yo estoy aquí hablando paja. Apreta la tecla Windows más R y escribe... ¿Cómo es que se llama ese símbolo? Por ciento, ten, por ciento. Y si nunca en tu fucking life has borrado esto, tendrás un chingo de caca temporal. O sea, tu deber, sacar esa basura del patio, amigo mío. Selecciona todo eso y dale a eliminar. Luego limpia la papelera y ya. Mucho mejor. Huele a nuevo, papá. Ahora sí, pasemos a la fresa, de 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 la fresa... Número 3. Controlar las aplicaciones que se ejecutan al inicio. Hay aplicaciones que cuando las instalan se configuran solas para ejecutarse automáticamente cuando se inician en el equipo. Y tener demasiadas puede ralentizar el inicio de tu ordenador por completo. Para evitar que esto suceda, pulsa Control más Shift más Escape. Así te lo digo, lentito para que suene mejor. Y aparecerá el administrador de tareas. Una vez estés ahí, pulsa sobre la sección Inicio de la fila superior. Y verás una lista con todas las aplicaciones que intentan arrancar el inicio. Aquí hay dos columnas importantes. La de Estado, porque si pone Habilitado, es porque la aplicación arranca automáticamente al encender el PC. Y la de Impacto de Inicio, porque te dice cuánto penaliza esta aplicación a tu ordenador cuando arranca al iniciarse. O sea, es cuánto... para que sepas cuánto consume cuando prende. No sé si me entiendes. Con estos datos ya puedes tomar las decisiones correctas. Ahora, pulsa sobre la aplicación que quieras que deje de arrancar automáticamente y haz lo que te salga un poco de los... Intenta hacerlo con las aplicaciones con mayor impacto en el arranque de tu ordenador. No es que vayas a deshabilitar el explorador de Windows porque ¡ay mi madre! Pero sin duda, esto te va a ayudar muchísimo a la optimización de tu PC, amigo mío. Por cierto, si te está gustando el video, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido como este. Perdón si hoy estoy tan bromista. Es que, brother, me dijeron que... Ah, no me dijeron nada. Es echándole bala. Por cierto, ya que hablamos de procesos, debo recalcar que este proceso que ven acá en pantalla, que se llama CB Shots, suele ser un tipo de actualización de Windows, pero que realmente lo vemos como un virus. Lo que sí es verdad es que esta vaina nos pone lenta la computadora como ustedes no tienen idea. Así que chicos, si ustedes quieren que yo les haga un video explicando cómo solucionar este error o este problemita de CB Shots, no duden en comentarlo porque sin duda de verdad que les va a venir de ayuda si a ustedes también les aparece. Ya que esta verga peta la PC como ustedes no tienen idea. Así que bueno, comenta y sin duda me lo estaré pensando para hacer un video. Número 2 Comprueba que el PC esté libre de malware. También es posible que la lentitud de un ordenador se deba a que tiene algún tipo de virus o malware. Por lo que también es conveniente pasarle un antivirus al ordenador. Existen varias alternativas, pero te vamos a enseñar a hacerlo con Windows Defender. O sea, para mí es la mejor opción que vas a poder encontrar y hermano, es nativo, así que brutal. Pero eso sí hermano, si tienes algo inferior a Windows 7, puedes usar un antivirus que también es muy recomendado, del cual hice un video hablando acerca de él. Por acá te lo recomiendo, no te lo pierdas. Para empezar, pulsa la opción abrir seguridad de Windows que te encontrarás en la sección de actualización y seguridad. Ahí, irás a la pantalla principal de Windows Defender. Una vez allí, pulsa sobre la opción protección antivirus y contra amenazas, que tendrá el icono de un escudo. La opción está tanto en la pantalla principal como en la columna izquierda de opciones. Una vez estés en esta pantalla, solo tienes que pulsar sobre el botón examen rápido o completa, como tú quieras. Esto se trata de buscar y quitar amenazas dañinas para tu PC. Eso sí, tienes que asegurarte hermano de que tus juegos favoritos los coloques en una carpeta segura, ya que normalmente estos se tienden a borrar más que todo el archivo .exe. Así que bueno hermano, después de esto te puedes quedar sin el chivo y sin el mecate, así que pila. En esta pantalla vas a poder escoger cuatro tipos de análisis. El primero es el rápido, que también podrías hacerlo en la pantalla anterior. Y luego tienes uno completo y minucioso que analizará a fondo el ordenador y tardará más de una hora en completarse. Este es el que yo te recomiendo. También puedes hacer uno personalizado de las carpetas que quieras. Y otro rápido sin conexión de Windows que tardará apenas 15 minutos. Esto te servirá muchísimo. También te recomiendo cuidarte de ahora en adelante de pendrives venenosos que quieran infectar tu ordenador. Y de abrir esos correos raros que te llegan al Gmail. No te confíes mucho de esos programas craqueados que también descargas que salen gratis y que son de pagos porque normalmente traen virus. En estos días quería descargar un programa que no voy a decir el nombre para que no me demanden. Pero hermano, te puedo decir que era una versión nueva. Lo quería tipo así, ustedes saben. A veces uno no tiene dinero para comprarlo. Entonces yo, bueno, yo lo quería craquear. Y resulta y acontece que el programa pesaba como más de un giga. Y en el RAR pesaba 15 megas. Y yo, ¿qué? What the fuck you? What the fuck you? Y ahí dije, ¿qué? Esto tiene que tener algún problema. Y efectivamente me metí en los comentarios. Y era que implantaban como un archivo malicioso para robarte tus contraseñas, cuentas de banco. Y ay, Dios mío, yo estaba asustado. Borré eso enseguida. Así que mi gente, cuídense. Ese es un consejo de gratis. Y de verdad no quiero que ustedes pasen por lo mismo que yo. Y el número 1 y lo mejor que puedes hacer para optimizar tu ordenador es... Defragmenta tu disco duro. Y no me refiero a desarmarlo ni sacarle toda la mugre. Bueno, de hecho eso es recomendable. O sea, que limpies tu PC cuidadosamente, la parte externa, tú sabes. Ayuda también. Consejo gratis ahí. Pues bueno, me refiero a los archivos dentro de tu ordenador. No son piezas completamente en sí, sino que están compuestos por pequeños fragmentos que a veces Windows no localiza tan rápido como se debería. Por eso, una manera de agilizar el ordenador es desfragmentar el disco duro. Para ello, abre el menú de inicio y escribe desfragmentar. Cuando lo hagas, pulsa sobre la aplicación desfragmentar y optimizar unidades que te aparecerá como el principal resultado de búsqueda. Una vez abierta la aplicación de desfragmentar, lo primero que tienes que hacer es pulsar sobre el disco que quieres desfragmentar. A continuación, analiza mientras que vas viendo el progreso. Si el resultado no te convence, pulsa sobre el botón optimizar para proceder a desfragmentar la unidad del disco que tengas. Y listo. O sea, el programa se encargará de iniciar automáticamente el proceso de desfragmentación. Y ajá, mi pana. Debería quedar más cabrón a tu PC de ahora en adelante. Sin embargo, si estos pasos sientes que no llenan el vacío de tu Cora, puedes optar por programas. Lo único que te puedo recomendar son Yobit Uninstaller, que te va a servir para desinstalar toda la mugre que también tengas en tu PC. Advance System Care, que es un optimizador súper completo y trae muchas cosas criminales. Sin embargo, te recomiendo usarlo y desinstalarlo, porque también ocupa mucha RAM cuando lo estás usando. Más si tienes una PC como una canaimita, así que está súper, tú sabes, como la que tenía yo. Y bueno, mi gente, también te puedo recomendar Driver Boste para que actualices todas tus cosas, mi pana. Es necesario que tengas todos esos Driver ahí como rápido y furioso, volando, o sea, tienes que tenerlos bien. Y bueno, esta gente no me está pagando, pero bueno, si alguna empresa ve esto, páguenme, o sea, acepto pago móvil y bueno, pasan cactures. Pero bueno, chicos, recuerden que esto es un top de 5 superpasos para optimizar tu PC, o sea, limpiar. Si ustedes quieren acelerar, acelerar, no limpiar, acelerar, llámenme, o mejor dicho, comenten. Hashtag cuchao. Tiene sentido, ¿no? O sea, rápido, acelerar, cuchao. Y bueno, si veo muchos cuchao, les traeré otro supervideo para ustedes, mis poderosos. Sin embargo, es necesario recomendarles un video que ya habíamos hecho con, creo, 21 pasos para optimizar y acelerar tu PC. Lo hicimos en los años 1600, pero todavía les va a seguir sirviendo, porque, o sea, este video contiene todo lo que ustedes necesitan. Incluso hablamos de unas cosas que juegan con la memoria RAM, que hacerle unas configuraciones raras ahí que te la puede dañar, pero también puede servir. Así que, mi gente, les recomiendo que vayan a ver ese video, porque está super chévere y la información que hay ahí vale millones. Así que bueno, yo por este video me despido. Espero que les haya servido todo. Una vez más, alegre y contento por haber compartido con ustedes una vez más. Y bueno, ya saben, no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones, comentar lo que se les antoje, y bueno, recomendarles qué tipo de video quieren que hagamos en el canal. Igual, de todas maneras, por acá en el medio, les voy a dejar el botón rojo de suscribirse, y por acá por los lados, dos videos que de seguro les van a interesar. Así que chicos, ya saben, suscríbanse, denle like, compartan, escuchen mi musiquita, que te voy haciendo musiquita también por ahí, en la descripción se los voy a dejar. Pero bueno, chao pescado.